La Policía de Buga La Policía de Buga La Policía de Buga La Policía de Buga Quiere decir que la afectación que se viene haciendo desde el 2016 de diciembre exactamente Con la población de la banda delincuencial de Waltercito Más lo que se afectó hace 2018 que fue la banda delincuencial los de la L Esto ha producido una y otra forma que atacar el área sicarial y el área donde expenden drogas Y aquellos líderes criminales que desde las cárceles están instrumentalizando las personas acá en el municipio Ha hecho que los resultados pues se vean tangibles en una reducción en lo que tiene que ver el homicidio en especial Que esto trae con eso también lo que es el hurto a personas que también tenemos de disminución Por ello que vamos a continuar con esos planes E inmediatamente también coordinación con la Fiscalía General de la Nación Para poder abordar de pronto algunos fenómenos nuevamente delincuenciales que están apareciendo Con el ánimo de generar otra vez afectación Entonces el trabajo articulado de las especialidades también hará parte de este proceso Y pues lograremos una comunidad segura en paz que es el objetivo en el municipio de Buga